Bien amigos, estoy aquí, la avenida Juárez, a este lado a mi izquierda es la colonia Ramírez y aquí ya todo vuelve a la normalidad, los puestos, la gente, los supermercados, las farmacias miren, ahí está, los, los jueguitos, aquí en la, en la divina providencia, en fin así que ya lo saben, que más podemos decir, que ante esta situación amigos, no nos queda otra más de que reconocer, que aquí la contingencia sanitaria es cosa del pasado ya, prácticamente ya toda la gente se está incorporando, perdón, reincorporando más bien a lo que era antes todo esto y yo no digo que esté bien o que esté mal, sino que ya dependerá de cada quien en su forma de apreciar las cosas y voy sobre la avenida Juárez, aquí miren, la avenida Juárez, vamos a ver, que más podemos apreciar por acá, la avenida Juárez, a ver, que más que más, que más podemos ver por acá, los tacos de Tafoya, sí, ya están abiertos ahí miren también, de hecho Tafoya siempre está vendiendo ahí está salud para Jocelyn, de parte de su maestro Adán, ahí los tacos Tafoya y miren, vamos aquí adelantito ya, estamos cruzando Pino Suárez y vamos a llegar a aquí adelantito de, ya está la avenida Madero los tacos de Tafoya, de hecho han estado abriendo desde un principio, no creo ustedes que no vamos sobre la avenida Juárez de lo que queda de la contingencia, pero aquí ya todo regresa casi a la normalidad, ahí atrás y todos, deben darse cuenta amigos, a la altura del templo de Vina Providencia, como ya estaban los días ahí, los huequitos, acá vienen los tacos, en fin, ya, a lo mejor, ahora este viernes ya viene y ya la gente se va a calmar, y todo pues, como les digo ya, parece prácticamente normal, mañana a ver si le doy una guetecita ahí para el centro, a ver cómo andan las cosas, y esperemos que todo esto amigos, sea para bien, que se reactive el comercio, que no haya personas este, infectadas, etcétera, en fin. Estoy aquí, a la altura de la calle Morelos, Morelos, más adelante sigue la Hidalgo, Hidalgo, y enseguida a las cinco de mayo. Tiene para allá está el Calvario, eh. Pues sí, los puestos de tacos los hay por donde quiera, es decir que aquí en Zamora es una ciudad taquera, donde hoy en la noche hay un taco de café en todos lados, y estoy perco, estoy albao. Es lo típico aquí en los puestos de Zamora, algunos buenos, otros menos buenos, el caso es que hay por todos lados taqueros, en todas las colonias, aquí en la Juárez, que es la avenida más grande de Zamora, pues igualmente, ¿verdad? Están los puestos de tacos, ya los pudimos ver, vamos a ver si acá es este otro puesto de tacos, sí, de tacos de cerveza, que está ahí para la federaria, ahorita, están estos tacos ahí, y yo les digo, no, los taqueros ellos no, para ellos no hubo pandemia. Qué más, qué más, ahí está el monumento a Juárez, ahí en la mañana está Rodolfo con los tacos de cabeza, estilo afaxingán, los caldos, en fin, allí también mismo los tacos suaves, y acá, 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 voy dando vuelta aquí en el monumento a Juárez, los negocios establecidos, igualmente, bueno, en la mañana, el menudo, se sabe que aquí la calle Juárez es la de, la del menudo, la mañana, todos los días, ahí está un poco parado, eh, así que ya lo sabe por qué venga la día, mañana, porque allá es la noche, ya van a ser las nueve de la noche, y yo, yo voy pa' acá. Y yo voy pa' acá, a la Polonia Revolución, antes que Holandia. ¿Cómo fue? Bueno amigos Y yo me despido Con un fuerte abrazo Y un afectuoso saludo En la distancia Aquí desde La ciudad taquera De Zamora De Hidalgo, Michoacán Y recuerda Si vienes a Zamora Y no comes tacos Pues entonces ¿Qué es lo que pasa? No conoces Zamora Ya no, ya Zamora ya no es chonguera Ahora ya vamos a decir Que aparte de chonguera Zamora es taquera Tacos suaves Tacos de cabeza Tacos de bistec Aquí no hay tacos de carne asada Casi en ningún lado Aquí puro taco De puerco y puerca De bistec Y claro los taquitos Suaves por allí Los sudados Bueno amigos Ahí estamos Saludos Chileganas Cuídense mucho Pórtense bien Hagan el bien Y coman Y coman Coteado 399 En el youtube Y nada Coteado en el face Arre ya dije Otro puesto Y otro Y otro Y otro Coteado en el